Si buscas accesorios y joyerías Para mujeres Cuteanyourmarket.com Es tu mejor opción Nah huevo, no hay ningún señor mayor Bueno entonces le quítale el filtro de viejito Que tiene en la cara entonces pues Mira vale, definitivamente chicas ¿Sabes como es la cosa? Ya me harté Vale, ya me harté, ¿sabes qué? Sí, voy a hacer la prueba De ADN Sí vale, voy a hacerme la prueba de ADN Te salvaste que no te llevo para casos cerrados Porque ahí sí vienes perdiendo De a calle, tú y el Dinosaurio este que te conseguiste, oíste Es que yo sabía que descarada eres tú Ajá, porque mi pregunta es ¿Por qué no le encaquetan los carajitos a tu patrocinante? Porque no eres loca, ¿verdad? Siempre los carajitos se los encaqueta al huevón Pero el patrocinante, ah, ese es otro negocio Ese es otro negocio, yo sé, yo sé, yo sé Yo lo sé todo, yo lo sé todo Ah, porque para criticar a las demás Sí, para criticar a la mujer de uno, sí, ah Pero yo no te puedo criticar El dinosaurio albino este que te conseguiste No, chaval, qué descarada, qué descarada Ay, chico, pero quién diría yo Aquí en un yate en Miami, ¿vale? Ay, esta es la vida que yo me merezco Es que yo les quiero ver la cara A mis amigas de Cabudare Cuando yo les mande la foto Aquí en este tremendo yate, ¿vale? Y mis amigas burlándose de mí Porque yo estaba en Arequipa Ay, gordo, qué bello Te ve con esos chores Tú sí eres bello Tú sí eres lindo Gordo, tú sí bailas chévere Me encantas Dale, dale Ay, gordo, mira Tú sabes que a mí me da pena pedirte Porque es que a mí no me gusta pedir Pero ayer en el mall Es que vi unas sandalias Luis Silva Bien bonitas Nah, ahora ¿Será que tú no me las puedes comprar, porfa? ¿Louis Silva? ¿Qué es eso? Así como tienen los chamos en aquel yate Mira para allá Oh, tú sabes Quicksilver Bueno, eso mismo Luis Silva Quicksilver Ay, cómpramela, gordo Ay, gordo Y para combinarme Me puedes comprar una cartera Luis Gritón ¿Qué te parece? No, eso debe quedar bien fina Esa combinación Oh, Dios Tú sabes Luis Gritón Ay, sí, vale Mira que esa es mi marca favorita Anda, porfa Es más, yo creo que esos son unos maracuchos Que se la pasan allá Haciendo unas carteras allá Pero anda, porfa Cómprame uno Mira que Para no perder la costumbre Yo siempre tengo todas Pero me falta esa, porfa Ok Gordo Te ganaste un besito Y el derecho de tomarme una foto Cuéntame, Brittany ¿Qué estás haciendo? Mira, como te dije Chequéate la página de Arroba Prensa Oriente Mira que esa gente Te mantiene informada Para que vea que lo que pasa en Venezuela No es mamadera de gallo ¿Viste? Lo que yo te cuento Voy a aprovechar De que esta chama Se fue a trabajar Bueno, según lo que ella dijo Que está trabajando No sé de qué Para llamarme a los niños Para el hospital Hacer una prueba ¿Viste? Ya vengo Es un examen de rutina Eso En un momentico estoy aquí Buenas tardes, amigo ¿Qué puedo hacer por usted? Bueno, doctor Primero que todo Gracias por haberme dejado Aquí media hora Hablando con la enfermera Para poder hablar contigo Lo que te quería preguntar Era A ver si hay posibilidad De hacer una prueba de ADN A estos morochitos Para ver si son Hijos míos o no Ok De una vez le digo Que esos no son hijos suyos Coño, doctor Yo sé que no son hijos míos Vale Pero tampoco Como le digas así Vale Yo tengo sentimiento Vale Haga mi prueba de ADN Vale Haga mi prueba de ADN Por favor Que eso lo voy a llevar yo A tapacazo cerrado Ok Espéreme por aquí Ya yo vuelvo Verga mi pana Me intervén Inventa una vaina Y que Venezuela Es el segundo país Con más venezolano Es una rata Vale Es mal Aquí están sus resultados Señor Felicidades Este capítulo llegó a ustedes Por cortesía de Cuteangelmarket.com La mejor opción En accesorios de belleza Ingresa ya Cuteangelmarket.com Fajal Super Fabi